...que el amor duele, cuando me duele... ...tú no lo ve... ...te quebró el sonido de... ...dices que está mal, todo en mi camino buscarás que... ...las calles de Valencia... ...y este es mi segundo disco Soy, de donde surge esta canción Boomerang... ...con la que estamos haciendo este corto, esta idea... ...junto a Coca-Cola. Ay, mejor si nos sacan... ...no te estoy pidiendo que me piensan algo, me estoy pidiendo bailar. Tiene un subtexto bonito porque es como... ...sé lo fuerte que soy. Creo que fue... ...un poco escrita para mí en su momento... ...y muchos, por suerte, se sienten identificados... ...y uno termina haciendo canciones para eso, ¿no? Para que quien la escuche se sienta que alguien le está... ...hablando de algo que les importa, ¿no? Y son cosas que nos tocan a todos, ¿no? O sos el protagonista de esa historia... ...o lo vivís de cerca con un amigo, con un hermano, ¿no? Entonces, son canciones que siempre llegan a la gente... ...y yo siempre que puedo estoy ahí apoyando un poco proyectos... ...y campañas y cosas que me parezcan... ...que mucha gente lo va a escuchar. Manísima abriendo chapita. Seguro que lo van a disfrutar... ...igual que todo lo que lo rodamos y lo hicimos. Aguante la música, aguante IMEX... ...y estoy feliz de estar en España haciendo esto. Un beso desde Argentina para todos mis amigos españoles. Y todo vuelve... ...lo verán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!